Estamos contigo. Fabián, estamos con el técnico de Fénix, con Ignacio Payas. Ignacio, técnico que debuta, gana en el día de hoy. Bueno, con suerte se dio un poco eso, pero la verdad, muy, muy contento, muy contento por la disposición de todo el plantel en estos días de trabajo y sobre todo lo que dieron hoy fue algo espectacular. Así que bueno, a seguir trabajando, seguir trabajando. Siempre es lindo arrancar de esta manera, pero sabemos que hay muchas cosas por hacer y estamos muy contentos con esta posibilidad. Te tocó llegar, te tocó hacer prácticamente que cinco variantes, un entorno bastante complicado, jugadores lesionados, expulsados. Te tocó meter mano en este equipo que hacía cuatro fechas que no conocía lo que era sumar puntos. Sí, bueno, un poco todo eso que estás diciendo pasó en esta semana, pero bueno, son cosas de fútbol. Que pasan y hay que tratar de sobreconerse. Y hoy creo que fue una muestra de eso. Fue una muestra de eso por el equipo del juego. Todo hasta lo último, todo hasta lo último. Un esfuerzo enorme de los 21 que estamos acá en el día de hoy, pero también de todos los compañeros que les tocó quedar allá en Montevideo. Así que bueno, esto es fruto a ese grupo que en momentos complicados siempre ha dado la cara y ha salido adelante. En las últimas jugadas, ¿te picó el bichito de querer entrar a la cancha para poder cerrar el partido? No, estaba muy confiado que lo iban a sacar y que lo iban a defender a morir como lo hicieron. Así que felicitarlos otra vez. En la próxima te toca progreso. Un partido duro también y un rival necesitado de puntos. Sí, obviamente el fútbol uruguayo sabemos que es muy complicado, muy parejo. Y hay que dar el 100 o un poco más como lo vimos hoy todos los partidos. Así que a no descansarnos, a descansar. Ahora sí, valga la redundancia mañana. Y ya el lunes poder ir arrancando para trabajar para el fin de semana que viene. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones por el triunfo y también por tu debut como entrenador. Bueno, dale, gracias a ustedes. Hasta ahí entonces la palabra Ignacio Payas, el entrenador del Centro Atlético Fénix.